¡Ay, saguari! ¡Ay, saguari! ¡Aloja, señoras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues ya estoy aquí otro día más y lo que os traigo es un maquillaje que, la verdad, me he dado cuenta que por las tonalidades que he utilizado se ven como los ojos, como si los tuviera más claros de lo normal, es decir, este maquillaje hace efecto de ojos más claros sin ninguna duda. Bueno, hacía muchísimo tiempo que no me he realizado un maquillaje así tan cargado o tan dramático, así que espero que disfrutéis mucho, que os guste, que lo pongáis en práctica y ya sabéis, como siempre digo, si algo de lo que llevo no os gusta, por lo que sea, porque no os sentís cómodas, porque no os sentís identificadas, podéis cambiarlo, por supuesto, esto es solo una guía, mi propuesta. Y nada, que espero que os quedéis a verlo y, bueno, pues que vamos a empezar. Bueno, chicas, pues lo primero que vamos a hacer es aplicar una prebase para sombras. En este caso, la verdad, no es como tal ese producto en cuestión, es un corrector, pero me gusta mucho cuando voy a utilizar productos en crema o maquillajes algo más recargados. Siento que se difumina mucho mejor y que, no sé, es como que queda todo más... El maquillaje queda más cremoso y es más fácil de trabajar. Ahora lo que vamos a hacer es coger un lápiz negro bastante cremoso y vamos a trazar una línea bastante gruesa a ras de las pestañas superiores. De esta manera, el producto que vayamos a aplicar a continuación va a quedar mucho más intenso y se va a trabajar también mucho más fácil. Y ahora, importante, difuminamos en el sitio y vamos subiendo un poquito en dirección hacia la ceja, pero no lo vamos a llevar hasta la ceja, sino más o menos hasta la cuenca del ojo. A continuación, lo que vamos a hacer es coger una sombrita clara, así como en textura frost, para aportar luminosidad y lo que haremos será aplicarlo justo en el primer tercio del ojo. A continuación, en el segundo tercio del párpado, vamos a coger una sombrita con un toque malva y también es frost. No es... ninguna de las sombras que voy a utilizar es mate. Entonces la vamos a ir depositando justo en la parte central del párpado. Y vamos a difuminar en el sitio, porque tampoco nos interesa llevarlo hasta el lagrimal, porque entonces se va a mezclar con la sombra que hemos aplicado al principio y no es la gracia. Entonces siempre en dirección hacia el extremo del ojo. Y en el extremo del párpado vamos a aplicar una sombra morada que no llega a ser mate, pero no es tan frost como las anteriores. Y ahora pues nada, vamos difuminando en el sitio y llevándolo un poco hacia el extremo del ojo. Ahora vamos a coger un pincel biselado y con una sombra negra completamente mate vamos a trazar una línea muy finita a ras de las pestañas superiores desde el extremo hasta la mitad del párpado. De esta manera vamos a intensificar mucho más la mirada. Bien chicas, ahora vamos a coger un pincelito en punta y lo que vamos a hacer es mezclar la segunda sombra que hemos puesto y la tercera y vamos a aplicarla a ras de las pestañas inferiores. El maquillaje se va a ver mucho más intenso y además vamos a unir la parte de arriba con la de abajo. ¡Gracias! Bueno chicas, pues vamos a ir con el colorete y para finalizar con los labios. En las mejillas voy a aplicar este colorete que es un dúo de una colección de MAC que trae un colorete mate y uno con un poquito más de brillo. Y nada, yo voy a aplicar solo el de arriba, el mate. Es, bueno, uno de mis favoritos del momento en cuanto a coloretes. Me parece precioso y que favorece muchísimo. Vais a ver. ¡Gracias! 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 Bueno chicas, pues este es el resultado del maquillaje. A mí la verdad me ha gustado muchísimo. Creo que han quedado las mejillas luminosas con un toque de color. Los labios, aunque es un tono natural, no borra el labio por completo. Creo que favorece que va acorde con el maquillaje de ojos. De todas formas, podéis utilizar un labial en un malva un poco más subido, lo que más os apetezca, ya sabéis. Y bueno, que nada, que espero que os haya gustado mucho. Que como siempre digo, me dejéis vuestro comentario. No olvidéis suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho. Y nos vemos muy pronto. ¡Adiós! ¡Gracias!